La Catedral de Santa María incorpora desde este martes a su oferta audioguías infantiles con carácter gratuito. Se trata de un dispositivo que acompañará a los más jóvenes en su recorrido por el templo con el objetivo de hacerles el itinerario más ameno y divertido. La audioguía presentada en la sala capitular de la SEO dispone de contenidos en seis idiomas, castellano, inglés, francés, italiano, alemán y holandés, y posee un total de 30 pistas, prácticamente el mismo número que los dispositivos adultos. El nuevo dispositivo está pensado para menores de entre 7 y 14 años, a los que se les entregará junto a su entrada de acceso, pero también podrán disfrutar de esta opción los mayores de cuatro años, ya que el contenido es perfectamente entendible también por ellos. A través de una historia de 55 minutos de duración, los jóvenes conocerán las andanzas de Mencía y Lesmes, dos aprendices de Ángeles de la Guarda que les acompañarán en todo el recorrido por la catedral, acercándoles a los rincones más importantes y singulares del templo catedralicio. Los textos sintetizan, por lo tanto, los aspectos religiosos y culturales más relevantes de la Catedral de Santa María, manteniendo el interés a lo largo de la visita, fomentando la participación a través de la observación y el juego. Lesmes y Mencía, efectivamente, como ha dicho don Juan, van a ser los ángeles que van a guiar por la visita turística a la catedral. Van a intentar mostraros y que disfrutéis conociendo mucho mejor vuestra catedral. Son 55 minutos aproximadamente, lo que es un contenido bastante intenso, bastante interesante, que hemos intentado que sea muy ameno, que no aburráis, que lo paséis bien, que el conocimiento permite que seamos más felices, que conociendo más somos capaces de ser mejores personas y que, por supuesto, es una gran oportunidad visitar la Catedral de Burgos con un contenido adaptado también a los más pequeños. Esta audioguía ya funciona con éxito en otras catedrales españolas, como la de Granado, Salamanca y en monumentos italianos, donde la empresa encargada de su puesta en funcionamiento también opera. Los primeros en poder disfrutar de este dispositivo han sido los alumnos de sexto de primaria del Colegio Solar del Cid. Gracias. 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 Gracias.